La Comisión de Alimentación La Comisión de Alimentación La Comisión de Alimentación Si en alguna ocasión Los hicimos perder la paciencia Que suele pasar Tal vez los hicimos esperar De más Tal vez no obedecimos como debiera ser Una disculpa por favor Cabe mencionar que También dentro del corazón De estos jóvenes Está el ímpetu Está la inquietud Están como saetas Están inquietos Ustedes saben O los que han conmigo con ellos Saben que No es tan fácil controlar A mis jóvenes Sin embargo Esperamos Muchos de ellos Todavía Entonces una disculpa A la Comisión Si es que los hicimos esperar O les hicimos pasar malos datos Por favor Descúmplenos A la Comisión de Alimentación Les agradecemos Todos sus esmeros Siempre Tuvimos En la mesa Una comida Exquisita Se nota su esmero Se nota su dedicación Eso Los que estaban a la vista Los que estaban sirviendo Pero también Nuestro agradecimiento profundo A quienes no pudieron Disfrutar de la fiesta Porque estaban ahí Haciendo de nombre Acomodando las ollas Cocinando Y nunca nos dimos cuenta De su presencia Pero que ahí Existieron Y trabajaron Esmeradamente Entonces En general El pueblo de Solara Al grandioso pueblo de Solara Gracias Gracias por aceptarnos En su pueblo Esta vez Gracias Y disculpen Algún error que hayamos cometido Sabemos que No es la intención Ustedes conocen Nuestras intenciones Y nosotros Nos hacemos el tiempo Muy a gusto Con ustedes Muchas gracias A todos Gracias Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video